¡Suscríbete al canal! 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 canción que está, por supuesto, rompiendo en todo el Perú. Pero con su música es el número 21. Para ti, Turquía, Marino. Claro. ¿Acaso? Ahora. Pero tú querías más de mí y no me importaba de sufrir Tú me mencionaste y no creí Nunca más te burlaré de mí Hoy me voy, no veré jamás Yo te quedaré No me importaba de tu dolor No me miras, no me miras Verbo Y yo me aceptaré Yo tengo tu traición Para Alex Cáceras de la Branda Cáceras de la Branda Cáceras de la Branda Ya por eso me juraba No me querías y me amabas Y no fue así Eso no pedí Todo lo que tuve Lo que no tuve También pedí Pero tú que heridas lo has de mí Y no te importaba de sufrir Tú me mencionaste yo feliz Nunca más te burlarás de mí Hoy me voy a volver en casa Y me quedará solo tu dolor En tus vidas, en tus vidas, en tus verdos Y yo no aceptaré De nuevo tu saizón El Espíritu Negoque Y de Frecuencia 100 到 los guokitos De Frecuencia 100 Para mis grandes amigos de Frecuencia 100 Wilson y Ángel Príncipe Suena la música De sabor Agua amarilla, señores Para Frecuencia 100 Gracias, bien, radio Mis cositos Para toda la vida Toma el paseo Y salón Está quemando el alma No poder olvidarte Está quemando el alma De tanto recordarte Si lo que más quisiera Es arrancar mi corazón Para que no me llera Oír la palabra amor Mi amor Está quemando el alma La ausencia de tu beso No poder olvidarte el alma Estar en tu regreso De que tu amor de hielo No te calmas toda la razón Por el sonrido en cielo Calmar mi desilusión Mi amor Que no quise llorar Que no quise sufrir Pero me enamoré Y claro la pagué Fue por amarme así Que no quise llorar Que no quise sufrir Me canso de este amor Que sufriendo es dolor Para algún dolor Producción de San José Para que no quise Esa quemando el alma No poder olvidarte Está quemando el alma De tanto recordarte Si lo que más quisiera Es arrancar mi corazón Para que no me llera Oír la palabra amor Mi amor Está quemando el alma La ausencia de tu beso Está quemando el alma Pensar en tu regreso De que tu amor de hielo Está quemando la razón Por el sonrido en cielo Calmar mi desilusión Mi amor Que no quise llorar Que no quise sufrir Pero me enamoré Y claro la pagué Fue por amarme así Que no quise llorar Que no quise sufrir De que son este amor Que sufriendo es todo Para mi dolor Buenas, chino De la visada Para que salga John Henry Y San Cruz Díaz Luz Sí, 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 sí ¡Ay, qué rico! Estaba pasando bien, amigos, en esa noche Tango especial con toda la gente de Trujillo En esa fiesta de aniversario Es el turno de los trujillanos Es el turno con la gente de Trujillo Levanta la mano Y no diga que le gusta a Guamarina ¿A quién le gusta a Guamarina en Trujillo? Levanta la mano Levanta la mano La mano para arriba Esa es la mano Esa es la mano Si te gusta a Guamarina ¿Cuántos años cumple a Guamarina? 37 años Ahora Escucha Y goza Así Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me callabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Que estás olvidada Esa es el amor Cuando tú quieres no te quiere Esa es el amor Cuando tú amas no te ama Esa es el amor Cuando tú olvidas no te deja Esa es el amor Cuando tú olvidas no te olvidas Aguamarina Claro que sí Por favor Perú 37 años Y las palmas arriba, arriba Alegría, alegría Trujillo Muchito Cruz Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me callabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Que estás olvidada Esa es el amor Cuando tú quieres no te quiere Esa es el amor Cuando tu alma no te ama Esa es el amor Cuando tú olvidas no te olvidas Esa es el amor Cuando tú olvidas no te olvidas Vamos a ver Aguamarina Y mi gente de la Trujillo Claro que sí Celera los 37 Pégase la palma para Trujillo Palma, 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 palma arriba Bueno por la persona que está llegando Así te canto Es un aniversario Aguamarina Vamos Trujillo Amigo Tito Vázquez Música Aquella noche de amor O pasión que vivimos No heanno Para ello Amar de verdad Amar de verdad No me quieras nada más, no sentir su amor, no sentir tu querer, cuando te marchas, que de mí. A pesar de que te sigo queriendo, trataré de olvidarte, a pesar de que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. Agua Marina Sentimiento En aquella noche de amor, pasión que vivimos con yo, No me juraste de amar de verdad, no sentirás nada más, no sentir su amor, no sentir tu querer, cuando te marchas, que de mí. A pesar de que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. Agua Marina 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 Ay, algún día entre sollozos, ay, algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay, no se puede, ay, no se puede Cuando un amor se pierde, cuando un amor se pierde Cuando se quiere de verdad, cuando se quiere de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede No se puede, ay, no se puede Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, no olvidar a quien se quiere Ay, no olvidar a quien se quiere Ay, no se puede, ay, no se puede Cuando un amor se pierde, cuando un amor se pierde Cuando se quiere de verdad, cuando se quiere de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, no se puede, ay, no se puede Que lindo, buena música, cumple elegante, cumple sabrosa hoy Así me entrega su mejor enseñanza es Aguamarina Porque Trujillo También celebra los 37 de Aguamarina Y luego se puede, ay, no se puede Rubén Casío Bolsón Baile esta cumbia, mincholita Baile esta cumbia, mincholita Al zapatear, no hay nos irá Al zapatear, no hay nos irá La salatú, sin tropical La salatú, sin tropical Fim Perú, original Fim Perú, original Baila, mincholita Mumbia, baila Baila, mincholita Mumbia, goza Baila, mincholita Mumbia, baila Baila, mincholita Mumbia, goza A ver Con la cintura Con la cinturita Con la cadera Ay, con la bollera Baila, mincholita Mumbia, baila Con la cintura Con la cadera Ay, con la bollera Baila, mincholita Arriba la mano, las palmas Arriba de todos, arriba La espalda sonando Fuerte Agua, marina Felicia Baila, mincholita Salud por allá, Rumi La gente de Chibota La gente de Lima Se patea, se patea Luchito Vicer Mucho cruz Baila, mincholita Baila, mincholita Mumbia, baila Goza, mincholita Mumbia, goza Baila, mincholita Mumbia, baila Baila, mincholita Baila, mincholita Mumbia, baila Mumbia, baila Baila, mincholita Ay, con la cintura Ay, con la cadera Ay, con la bollera Baila, mincholita Cintura Cintura Ay, con la cadera Ay, con la bollera Baila, mincholita Cintura Cintura A ver En sus 37 años Aguamarina De Sechula para el Mundo Aguablanca ¿Cómo? Mira Claro Me preguntan por qué canto Tantos temas de dolor Se sorprenden porque lloro Cuando escucho mi canción Te respondo a experiencias A que nada recujo yo Te lo juro cuando lágrimas Relata mi pasión Vives luego el alma Con mi corazón Me cantó pero de alegría Mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchita mi destino Te lo juro cuando se cruzó en mi camino Te lo juro cuando se cruzó en mi camino Te lo juro cuando se cruzó en mi camino Me preguntan por qué canto Tantos temas de dolor Me sorprenden porque lloro Cuando escucho mi canción Te lo juro cuando se cruzó en mi camino Yo respondo a experiencias Que nada recujo yo Te lo juro cuando lágrimas Se gratan mi pasión Vives luego el alma Con mi corazón Me cantó pero de alegría Mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó en mi camino Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchita mi destino Y yo me trae mi papo con el olvido Con tu alegría Que ni tanto herido Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchita mi destino Y aunque trato y trato no lo olvido Y nunca me hace nada De mi tanto herido Aguamarina Miren esta canción Disfrútalo Suene vivo Después de cuánto tiempo No vuelvo a encontrarte Y siempre unico amor Y siempre recordarte Con tu fuego ayer Mis heridas quedamos ahí Perdóname Mi amor te he podido olvidarte Con tu fuego ayer Mis heridas quedamos ahí Perdóname Mi amor te he podido olvidarte Aguamarina Mi amor te he podido olvidarte Mi amor te he podido olvidarte Al corazón Este es el horario Ha pasado tanto tiempo Y la deje llamando Mi amor te he podido olvidarte Con tu fuego ayer No tuvo fuego ayer Sin heridas quedamos ahí Perdóname Mi amor te he podido olvidarte Y no he podido olvidarte Y creo que nunca podré Después de cuánto tiempo Después de cuánto tiempo Hoy vuelvo a encontrarte Y siempre unico amor Y siempre recordarte Y siempre recordarte Con tu fuego ayer Sin heridas quedamos ahí Perdóname Mi amor te he podido olvidarte Con tu fuego ayer Sin heridas quedamos ahí Perdóname Mi amor te he podido olvidarte Otra vez Otra vez Aguamarina 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 Al corazón Me está llorando Ha pasado tanto tiempo Y la deje llamando Tenía razón Porque la gente dice Vamos a cantar Turquío Tu tuvo fuego ayer Cantamos ¡Fuerte! ¡Está fuerte, tigas! ¡No se escucha! ¡Oyeme! ¡Chicas, un grito! ¡Para que un fans puro corazón, cariño! ¡Mira tú! ¡Llegaron! ¡Mira tú! ¡Hagan una bulla Trujillo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Buenas noches! Estamos, por supuesto, contentos al celebrar este aniversario junto a todos y cada uno de ustedes, amigos de esta hermosa localidad, y en su aniversario número 37 señoras y señores escucha y baila con a Juan Marina y un grito a las mujeres y de oh Juan Marina claro un momento de bailar si lo sabe, canta quisiera tener el tiempo para que no te vayas quisiera tener la noche junto contigo pero sé que es imposible tú te irás a mi lado pues otro amor aquí estará con mis lados dame un momento para amarte necesito tu cariño no volveremos a vernos que ese instante sea eterno dame un momento para amarte necesito tu cariño no volveremos a vernos que ese instante sea eterno así ¿cómo andamos Trujillo? ¿cómo andamos Tarantino? Quisiera tener el tiempo para que no te vayas Quisiera tener la noche junto contigo Pero sería imposible que te irás a mi lado Pues un amor a ti me ha conquistado Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, en ese instante sentirnos Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, en ese instante sentirnos Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, en ese instante sentirnos Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, en ese instante sentirnos No volveremos a vernos, en ese instante sentirnos A divertirse, a seguir gozando Y ahora señores, presentamos lo nuevo Lo nuevo de... No volveremos a vernos, en ese instante sentirnos No volveremos a vernos, en ese instante sentirnos Los momentos en los que decías Este amor nada lo podrá destruir No volveremos a vernos, en ese instante sentirnos Soy de aquí, por otro amor que te soy así No volveremos a vernos, en ese instante sentirnos Que no me olvido del pasado pensando en ti Me siento muy enfermo, así como puden sobrevivir Ya si, son los días que viví contigo Son las horas que pudimos compartir Los momentos en los que decías Este amor nada lo podrá destruir Y ahora como te olvido Dime como que no consigo Que por otro amor te alejo y soy de aquí Que por otro amor te alejo y soy de aquí Tanto que te veo, cuando te lo di Siempre para ti, cuando para ti Es por eso que me duele tanto así Es por eso que me duele tanto así Es por eso que me duele tanto así En el Perú Ahí al fondo una bulla Aquí adelante una bulla chicas Estamos en la pieza, Trujillo Tiene para ti esa noche Es una obra en toda la gente de Bismar Tiene la pieza, Trujillo, Tiene la pieza, Trujillo, Tiene la pieza Y ahora como papá y otra Muchas gallinas poniente están Para el caso yo que vaya ayer ¡Viva, Marcelo! ¡Viva, Marcelo! ¡Viva, Marcelo! ¡Solteras un agullo! ¡Ahí! Para los amigos de la hermosa ciudad de Chimboque Yo llegué a los amigos de Aguaparines, aniversario ¡Ven de boquitos! ¡Canzón, el kit! ¡Canzón, el kit! ¡Todo, todo! ¡Llego a Machuco! ¡Llego a Mica Acerca! ¡Ven de boquitos! ¡Ven de boquitos! ¡Llego a Mica Acerca! ¡Ven de boquitos! ¡Ven de boquitos! Un beso de maíz, un saracito papá y un papá, muchas gallinas ponen mesa, para el casonio que vaya. Para el pedido de la novia, y tantas gracias de a ver, con su excelencia todo será, para que bailes sin descansar. Aunque se oponga mi acera, y casi tanto alegra, aunque se oponga mi acera, y casi tanto alegra. Alza la pata, tú me dices, alza la pata, tú me dices, alza la pata, tú me dices. Caras, caras, tú, caras, 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 caras Un abrazo Osvaldo Pacheco Están coquitos y casados Daily Kids ¿Dónde están las solteras? ¡Eso! Sigue tocando a Juan Marina ¡Un sabor! Rubén Nacido, Montón, José Lajave A ver García, Lidia, Cristina Lave Para Michael y José ¡Uy! Escuché tu voz Por el teléfono Puse la canción Porque me pedí Sentía más en la radio No conocías Por el teléfono En mi corazón Comparte contigo En tu tristeza Extraño tu voz Ya se sienta el reino Llama Sí Escuché tu voz Siento tus perencias Quiero conocerte Sí Escuché tu voz Siento tus perencias Quiero conocerte Escuché tu voz Por el teléfono Mira y suena el teléfono Y no llamas Mira y suena el teléfono Y no llamas Levanta la mano Levanta la mano con las palmas arriba Todos Arriba Ahí Ahí ¡Uh! Y vamos a la feria de Cajalamba Salud a la feria de Cajalamba Solo batallar a Cajalamba 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 Que me pedí Que me pedí si me llamas al rato Todos los días Por el teléfono Y mi corazón Y mi corazón Comparte contigo tu tristeza Extraño tu voz Y ya Y ya Sin sentarme Y no llamas Sí Escuché tu voz Siento tus carencias Quiero conocerte Sí Escuché tu voz Siento tus carencias Quiero conocerte Escuché tu voz Por el teléfono Mira y suena el teléfono Y no llamas Mira y suena el teléfono Y no llamas Abogarina Sentimiento Puro corazón 37 años Aguamarina Contigo Trujillo En esa noche Salud a la feria de Cajalamba Del Rito Sausal Vamos a bailar Salud a la feria de Cajalamba Yo recuerdo Yo recuerdo de ti Escuchando el cantar de algún que quede Yo recuerdo de ti Viendo las flores después del agua cero Yo recuerdo de ti Cuando veo las aves surcando el cielo Cuando veo las aves surcando el cielo Será que estoy teniéndote con toda mi fuerza Será que estoy amándote Y hasta ahora me doy cuenta Será que estoy teniéndote con toda mi fuerza Y me acordé de ti Aguamarina Aguamarina Sentimiento Puro corazón Treinta y siete años Y me acordé de ti Si porque los catorce de febrero Yo recuerdo de ti Cuando escucho la alegría en un pequeño Yo recuerdo de ti Yo recuerdo de ti Y cuando estoy en casa me vuelvo más fuerte Será que estoy teniéndote con toda mi fuerza Será que estoy teniéndote con toda mi fuerza Será que estoy teniéndote con toda mi fuerza Y me acordé de ti Viva Trujillo Arriba, salería, señores Diviértase Pase los lindos esa noche Para Cami, Daniela y Marachela Lílica, Erika, Carlos y Paoli Y Alina Cávez Y Abel García Tu cariño Hoy te vi Mis brazos se agotarían Aunque las lágrimas Me lloraron mis ojos Hoy te vi Y pude comprobar Que tus caricias y besos Que eran mentiras Hoy te vi Y me puse a llorar Después que el pecado se termina de gritar Volve Agua Marina Dice que el pecado se termina de gritar Y me puse a llorar Y me puse a llorar Yo te voy a llorar Yo te vi el corazón Toda mi vida Desde el precio De mi cariño Lágrimas de hombre Que lloran como un niño Lágrimas de hombre Que lloran como un niño Lágrimas del cocodrilo Lágrimas del cocodrilo Hoy te vi Y pude comprobar Y me puse a llorar Que tus caricias y besos Que eran mentiras Hoy te vi Y me puse a llorar Y el pecado se termina de gritar Otra vez Agua Marina Senada, esa gente es el Nati Para los pecatrónicos Bloque 402 Dice que para el amor No le entregues todo Que se enamoran Al final lloran Yo te vi el corazón Toda mi vida Desde el precio De mi cariño Lágrimas de hombre Que lloran como un niño Lágrimas de hombre Que lloran como un niño ¡Vamos, cocoroco! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Aquí estamos en Trujillo Gozando en esa noche Agua Marina Y bajaste a dormir Y te cansó Y bajaste a dormir Que se espera Mucho de ti ¡Bien! ¡Qué sabroso! ¡Bien! 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 Te juro que mi cariño extrañabas, cuando te fuiste y me dejaste en grado, y poco a poco de tu cariño me olvidé. Mi gajas de amor me diste tan solo, mi gajas, tú siempre esperabas mucho de ti. Y yo como un triste perro tras de tus pasos, me tuve que conformar como un bobo de ti, de una vida de amor. Para Iván, que te coindas. Algo que te da, que tu callas esperará, porque te juro que mi cariño extrañabas, y me dejaste, que me dejaste en grado, y poco a poco de tu cariño me olvidé. Mi gajas de amor me diste tan solo, mi gajas, Y yo como un triste perro tras de tus pasos, me tuve que conformar como un bobo de ti, de una vida de amor. Aguamarina, sentimiento, puro corazón. Seguimos con las palmas, las palmas para arriba, haciendo palmas. La gente de Trujillo está bailando, está moviendo la cintura, está moviendo la cadera. Aguamarina, 37 años. ¡Suscríbete! 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 Deja la que vuelva, no la llames más Deja la que vuelva, que allá no está Deja la que vuelva, no la llames más Deja la que vuelva, que allá no está 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 ¿Por qué? Deja la que vuelva, que allá no está 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 En tu pata querida, en tu rico trinomusica, en el que no se hizo tan solo para el mar. Arriba la mano, la mano arriba, date la vuelta, date la vuelta, esa vueltita, esa vuelta, esa vuelta. Agua Marina, cupia sabrosa, sí señores, aquí en Trujillo en esa noche. Ahora viene, Tumpia de colección. Comento de recordar señores, de Trujillo, en estos 37 años, éxitos de oro de Agua Marina. Ella, y en su querido que baila, con la lluvia lo que caiga, gire, mueren las caminas. Gira, desde el pelo a las rodillas, y es tan bello su meneo, pero me vino los dedos. Ella sabe que todos sabemos, que a mitad es de la zona, y que baila con ninguna. Y cuando yo le digo muy distrito, que bailar como ella quiero, me dicen que nos seguimos. Tumpa Sofino dice, Pumpa Sofino canta, Pumpa Sofino, que solo bailo con paso fino. Pumpa Sofino dice, Pumpa Sofino canta, Pumpa Sofino, que solo bailo con paso fino. Ella sabe que todos sabemos, que el final es de la cuna, y que baila como ninguna. Y cuando yo le digo muy distrito, que baila como ella quiero, me dicen que nos seguimos. Pumpa Sofino dice, Pumpa Sofino canta, Pumpa Sofino, que solo bailo con paso fino. Pumpa Sofino dice, Pumpa Sofino canta, Pumpa Sofino, que solo bailo con paso fino. Pumpa Sofino dice, Pumpa Sofino canta, Pumpa Sofino, que solo bailo con paso fino. Pumpa Sofino dice, Pumpa Sofino canta, Pumpa Sofino, que solo bailo con paso fino. Pumpa Sofino dice, Pumpa Sofino canta, Pumpa Sofino, que solo bailo con paso fino. Pumpa Sofino dice, Pumpa Sofino, que solo bailo con paso fino. Y todo con las palmas arriba, arriba de la mano, las palmas sonando bien fuerte. Estás tocando para ti Agua Marina, en esa noche para la gente de Trujillo. Arriba, Trujillo Arriba, arriba Un grito trujillero Seguimos Recordando éxitos Así te canta Claro que sí Que estaba Leidy, que estaba George Dice Cruz Luchito Cruz Esa muñeca Tan linda, tan bella Tu boca negra Tu boca doncella Eres el encanto Del mar que te besa Precioso cabullo Tu boca negra Tu boca donde vas Tu boca ven acá Y pinta ese romance Y el amor Y la naturaleza Y el amor Puñeca de esa linda Con el infla del amor Me reina con tu canto Y tu rico trinomusica Y lo que usted hizo Tan solo para el mar Quiero verte bailar Y lo que usted hizo Y lo que usted hizo Y lo que usted hizo Y toco el modo con las manos para arriba, arriba las manos, las manos arriba Y es que ahora va a verte bailar, no sabe divertirte en esa noche Trujillo ¡Tumbia! ¡Sos! ¡Ideo Cabe! ¡Cocodrillo, Ideo! ¡Sos muñecas tan lindas y tan bellas! Tu boca de calma, muñeca dulcella, es el encanto del mar que te besa Dicioso Camus, muñeca princesa Tu boca de calma, camina acá, invitas al romance del amor Que la naturaleza y por vos, muñeca eres tan linda, podrida del amor Que heridas con tu cantalidad, tu rico trino musical Que nos te hizo tan solo para el mar ¡Jordicel! ¡Cabezaía! ¡Camele! ¡Enero, Alicia! ¡Cagente Calzado, Josh! ¡Calzados! ¡Introducción esta, José! ¡Y Marcelo! ¡Y Show de Center! ¡Vamos a Campomar, qué rico! ¡Las manos arriba! ¡Uno el modo con las manos para arriba! ¡Fuertita, vueltita! ¡Ja, ja! ¡Fuertita! ¡Esa vueltita como vota, como baila! ¡Puerte! ¡Así! ¡Dónde se las mujeres más aleres! ¡Un agullo! ¡Uy! ¡A besar! ¡Aguá, Marina! ¡Esta liga, capes y para el carmen! ¡Cris en enero! ¡Keyra! ¡Cericio técnico! ¡John Bicel! ¡Recordamos otra vez! ¡Que mi novia sí sabe! ¡Como se baila la puña! ¡Cantar sonar los vapores! ¡Si no le invito a me cuidar! ¡Y como enamorados! ¡Me la voy apretando! ¡Me voy acomodando! ¡Para bailar todo el tiempo así! ¡Ella que es bailadora! ¡Ela puña señora! ¡Elicente me adora! ¡Ela baila no se baila la puña! ¡Se despecente se aparca! ¡Se agarra su pollera! ¡Y al tener en su cadera! ¡Su rito al canera le dice! ¡Baila! 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 ¡Baila suavecita! ¡Mírame si que me acosa! ¡Vename esa cosita! ¡Baila suavecita! ¡Y a mi dolor! ¡Baila! ¡Baila suavecita! ¡Mírame si que me acosa! ¡Vename esa cosita! ¡La baila suavecita! ¡Y a mi dolor! ¡Baila suavecita! ¡Las patas arriba! ¡Quiero ver! ¡Las patas arriba! ¡Sí! ¡Baila suavecita! ¡Carmen! ¡Coquitos! ¡Claro! ¡Y vuelve! ¡Aguamarina! ¡Claro que sí! ¡Baila suavecita! ¡Sí! Ella no es y sabe cómo se baila la cumbia, y al sonar a los tambores, si no me invito a mi vida, y como enamorados, que la voy apretando, me voy a acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ella la cumbia señora, que dice que me adora, pero no se baila la cumbia, se pesa y se apaga, se agarra en su mollera, y al que me da en su cadera, subiendo en la cadera, y dice, baila, baila. Báilame la cervecita, mírame, sigue una cosa, pérame esa brosita, síname la cervecita, y abriendo los brazos. Báilame la cervecita, mírame, sigue una cosa, pérame esa brosita, síname la cervecita, y abriendo los brazos. Báilame la cervecita, mírame la cervecita, mírame, sigue una cosa, pérame esa brosita, síname la cervecita, y abriendo los brazos. Báilame la cervecita, mírame, sigue una cosa, pérame esa brosita, síname la cervecita, síname la cervecita, y abriendo los brazos. ¿Qué te encanta? Agua Marina, 37 años. Como toda la baresar, Julio Ileira. Baresar, y la chica de Paz 1, corazón. Un grito de las solteras, claro. Especial a todos ustedes, lo está pasando bien, quieren más regalos, quieren más música. Vamos a seguir en esa noche, desde ese grandioso escenario, entregando los mejores éxitos de tu grupo favorito para ti, Turgío. Bómarina, te canta. Bueno, un saludito para el señor José y Margarita, padre de nuestro amigo Raciel Alprina, claro que sí. Un saludito para los padres del doctor Raciel, para José y Margarita, allá en Ica, claro que sí. Con las manos arriba, con las manos arriba, vamos gozando, Trujillo. Estás tocando en vivo otra vez, Agua Marina, es su gran aniversario. Número 37, Trujillo, báilalo. Qué rico. ¿Y qué te encanta? Agua Marina. ¿Y qué te, Cebichería Campo Amar? La vida Victoria. Para Flor, Vidal, Chaki, Ricardo y Nina. Y Marcelo. Yersela, Eladis, la gente del porvenir. No te fies, no te fies, no te fies, no te fies. No te fies, no te fies, no te fies. Cuando te amé. No te fies, no te fies, no te fies. No te fies. ¿Por qué de mí me vas a enamorar y tú sin mí no podías más vivir? ¿Por qué de mí me vas a enamorar y tú sin mí no podías más vivir? ¿Por qué de mí me vas a enamorar y tú sin mí no podías más vivir? ¿Por qué de mí me vas a enamorar y tú sin mí no podías más vivir? ¿Por qué de mí me vas a enamorar y tú sin mí no podías más vivir? Yo sé que tu cariño es de otro bien lo sé ¿Por qué de mí me vas a enamorar y tú sin mí no podías más vivir? ¿Por qué de 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 mí no podías más vivir? Cada vez que me recuerdo, brotan las lágrimas mis ojos Se plantan mis sentimientos, se brilla en el alma Se plantan mis sentimientos, se brilla en el alma AlicanteUD A veces quiero olvidarte y decirle al corazón A veces quiero olvidarte y decirle al corazón Que no sufres si no sabes que tu no recordarás Al amor, dirá te fuiste, sabrás de Dios y volverás La rima es un gran mar, siempre lo aprende mi sufrir La rima es un gran mar, siempre lo aprende mi sufrir ¡Vamos! ¡Vamos a bailar así! ¡Vamos! ¡Familia Barbosa! ¡Familia Cueva Calderón! ¡Luchito Cruz! ¡Llegó! ¡Vamos Marina! ¡Ahí! ¡Familia Quiroza, todo dominguito! ¡Familia Cueva Calderón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con las manos para arriba, todo el mundo haciendo palmas! ¡Con las palmas arriba! ¡Vamos! 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 Y vuelve Aguamarina Y las palmas arriba La palma, la palma, la palma A mí me encanta esa canción Vamos Vamos a trujir arriba la mano Alegría señores Cielo rellanos Por los 37 de agua ¡Tariga! Vamos a empezar la fiesta Toda mi gente viene a gozar Los fueros que están sonando Ritmo caliente va a comenzar Vamos a empezar la fiesta Toda mi gente viene a gozar Los fueros que están sonando Ritmo caliente va a comenzar Tengo en bailadores ¡Qué bueno está! Un verso al Perú Vamos a cantar Seguimos gozando los 37 de Aguamarina Trujillo De todo corazón para ti Luchito Cruz Dice Cruz Me encantaban a mi Perú Tierra de sueños y el campo Tierra de gente valiente Grita el mundo lo que siente Trabajemos honestamente Tenemos otros que vende Con coraje vamos gente Sigamos siempre adelante Aguamarina Aguamarina Todo el amor en nuestras manos Ponerte en cada paso Haremos líder al Perú Por la fuerza del trabajo Tú que no quisiste vencer Orgullosos nos sentimos Mientras un nuevo amanecer Aquí tus hijos lo decimos ¡Oh! ¡Oh! La gente de Agua Blanca La gente de Chepet Manos arriba Todo Trujillo Arriba, arriba Que se siente esa heredía Que estamos de pieza ¡Hey! Hoy te acabamos de ver un Perú Poniendo en el corazón Y como hacía de trufar Es que gritamos Perú, Perú ¡Oh! ¡Oh! El turno Para el señor Víctor Romero Y en esto 37 Seguimos vigente en Perú Tomando la rica fundia Así es Aguamarina ¡Hey, Víctor! Ahora el señor Lucho González Con alegría y sabor Yo quiero verte bailar Aguamarina es el Perú ¡Ajá! Ahora el bebé El bebedor Aníbal Ruedes ¡Qué bebedor! Y el saludo del Perú Para el maestro de música La agrupación que viene tocando Y que perdurará por mucho más ¡Eso! ¡Y ahora un paisaje! Tomás y espejo Tiene el aniversario De sus 37 años Aguamarina te encanta Con alegría y mucho sabor Señoras y señores Vamos a presentar En la agrupadora Al señor Luchito Álvarez El profesional Y a continuación Suena el bombón Para el señor Tomás Espejo Y ahora suena La barragas electrónicas Con el señor Eulopio Rivales Y ahora señores y señores Presentamos en los pibales Al señor Lucho Quiroga Y ahora Suena la flauta Con el señor Se cita Y ahora Desde esa chura Presentamos en el piano Al señor Luchito Dioses Ahora presentamos en la primera guitarra Al señor Manuel Mayuro Quiroga Ahora tenemos el honor De presentar En la primera voz Trajo electrónico Dirección musical El señor José Quiroga Un grito Mujeres Que la animación Que es de Marfamorca Perú Ahora suena los Pobos Y corto Pobinos Por favor Cierra por ese Desagradio Jiji Ahora viene Esa canción Que está Por supuesto Rompiendo en todo el Perú Provo Música Número 21 Para ti Turgío Claro Acaso Ahora Se me ocurraba Me querís Y me amaba Y no fue así Acaso no te di Todo lo que tuve Y lo que no tuve Tantía pedir Pero tú querías más de mí No me importaba de sufrir, tú me mencionaste y no creí Nunca más te burlaré de mí Hoy te vemos, no volveré jamás, yo te llenarás No me importaba de tu dolor, no me digas, no me digas, perdón Y yo no aceptaré, tengo tu traición Si no me apurabas, no me querías y me amabas Y no fue así, eso no pedí Todo lo que tuve, lo que no tuve, la que pedí Pero tú te heridas más de mí Y no te importaba de sufrir Tú me mencionaste y no creí Nunca más te burlaré de mí Hoy te veo, no volveré jamás Y tú te quedas más, solo con tu dolor No te olvidas, me perdidas y sufrir Yo no aceptaré, tengo tu traición Solo para de papalachos, la gente del Salero Para de un salero Para de un salero ¡Cantado coquitos! ¡Cantado coquitos! ¡Cantado coquitos! ¡Eso sí! Para mis grandes amigos de Frecuencia 100 ¡Wison! ¡Y aca el príncipe! ¡Suena la música! ¡De sabor! ¡Agua amarilla, señores! ¡Para Frecuencia 100! ¡Están diciendo lo mismo! ¡Cantado coquitos! ¡Cantado coquitos! ¡Cantado coquitos! ¡A toda la vida! ¡Cantado coquitos! ¡Eso sí! Está quemando el alma No poder olvidarte Está quemando el alma De tanto recordarte Si nunca más quisieras Arrancar mi corazón Para que no me llera Oír la palabra amor Mi amor Mi amor Está quemando el alma La audiencia de tu beso Está quemando el alma Pensar en tu regreso Sé que tu amor de hielo Está quemando la razón Por el sonido en cielo Calmar mi desilusión Mi amor Mi amor Que no quise llorar Que no quise sufrir Pero me enamoré Y claro la pa' que fue por amarme así Que no quise llorar Que no quise sufrir Lo que hecho de este amor Es que sufriendo Es dolor Para algún dolor Está quemando el alma No poder olvidarte No podés olvidarte Está quemando el alma, de tanto recordarte, si lo que más quisiera, desarrantar mi corazón, para que no me llera, oír la palabra amor, mi amor. Está quemando el alma, la ausencia de tu beso, está quemando el alma, pensar en tu regreso, sé que tu amor de hielo, está calvando la razón, por eso pido al cielo, calmar mi desilusión, mi amor. Yo no quise llorar, yo no quise sufrir, pero me enamoré y carona pa' que fue por amarte así, yo no quise llorar, yo no quise sufrir, solo este amor es que sufriendo estoy no para mi dolor. ¡Gracias!